¡Dos, dos, tres! Siempre hay un motivo para sonreír. Aquí la pasamos bien. Radio Ciudad desde Coronel Moldes, Córdoba, 100.3. Aquí la pasamos bien. Siempre hay un motivo para sonreír. Aquí la pasamos bien. Desde el pie de las sierras de Comechingones, hasta el río Quinto. Desde la capital alterna de la provincia de Córdoba, hasta el límite con la provincia de San Luis. En el sur de Córdoba, Radio Ciudad. FM 100.3. La radio que llega, se siente, se escucha. Radio Ciudad de Coronel Moldes, FM 100.3 presenta Deporte al Día. Un compacto informativo con el reflejo de todas las disciplinas. Entrevistas, comentarios, Deporte al Día Radio. Ahora, por Radio Ciudad 100.3. De la actitud. La radio. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Bienvenidos. Que tengan un muy buen martes. Ya estamos a mediados de agosto, 15 de agosto. Martes, ya pasadito, tres minutos de la hora 20. Por supuesto, para estar hablando del mundo del deporte. Donde, como hacemos cada martes, aparte siempre de tocar el fútbol, tenemos algo de polideportivo que hemos tenido el fin de semana. Nos pueden seguir a través de la 100.3 o a través de Canal 99, donde ahí también nos pueden ver, nos pueden apreciar, si así lo desean. Claro. Así que vamos a tener bastante información, seguramente alguna nota, pero antes de todo eso, empiezo a saludar a mis compañeros. ¿Cómo andamos? Ariel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para vos, Kuki. Bueno, también para todos los oyentes y televidentes en esta segunda jornada de la semana. Bueno, vamos a estar repasando. Se cerró ayer la fecha. Ya se ha dado a conocer de alguna manera la programación de lo que será la próxima fecha. Muy acelerado. Todo, todo rapidito. Hasta el boletín ya está. ¿Hasta el boletín? Sí. Normalmente siempre lo esperamos los días miércoles, ¿no? Está la programación de inferiores, no sé qué pasó hoy. Ah, sí. Un detalle. Bueno, a mí me han llegado por ser... Ah, usted es cierto que... Tiene otro puesto usted. Sí, sí. Tiene otra llegada, digamos. Sí, bueno, uno tiene hijos y tiene que colaborar un poquito de donde sea, ¿no? Así que ya tenemos también la programación en cuanto al fútbol del Infanto Juvenil, de lo que va a ser el próximo fin de semana. Ahí está el boletín. Lo que veníamos diciendo de Toro, creo que se termina rectificando. Va a jugar el jueves Toro. Eduardo lo va a hacer el fin de semana. Está lo de Belgrano también, ¿no? Está Belgrano también, que va a estar jugando el día viernes. Bueno, hay también novedades hoy que nos sorprendimos un poco. Pases, ¿no? Porque a esta altura uno dice el libre pase cerrado, pero bueno. Hay puntos que en el reglamento, perdón, en el reglamento, que habilitan algunas habilitaciones. Así que, bueno, ya vamos a estar ampliando un poco más sobre quién, digamos, ha hecho incorporaciones en estas últimas horas. Además, el equipo de la primera de la Liga Regional de Río Cuarto. Exactamente. Es donde también vamos a tener, o tuvimos, y tenemos en la jornada de hoy, Copa Argentina. Un partido finalizado ya, el otro por jugarse 21 a 30. Me llama la atención porque estaba pactado 20 horas el partido del Inter de Miami. Todavía me marca cómo que no empezó lo que es el partido. Veremos por ahí algo que frecuentemente es de llover mucho en Estados Unidos. Veremos si por ahí a lo mejor se retrasó eso o qué es lo que termina pasando. Lo que es el fútbol femenino, el Mundial. Se ha jugado también una semifinal ya. Ya tenemos ya, en este caso, un finalista. Hemos tenido partido de la primera nacional. Ha empatado estudiantes de Río Cuarto. Así que muchos temas, Perú. Mucho. Bueno, con respecto a la League Cup, el torneo donde juegan los equipos de Estados Unidos, y bueno, de México, bueno, había uno de Canadá. Muy enojados los equipos mexicanos. Sí. Sí, planteando un poco el enojo hacia la dirigencia de la Liga Mexicana para aceptar esta propuesta en donde esta League Cup se jugó íntegramente en Estados Unidos. Tuvo que viajar los equipos de México, enojados, bueno, por esta situación, también por el hecho desconforme con los arbitrajes. Bueno, enojados, manifestando un poco de por qué haber aceptado esta propuesta desde la organización, y bueno, ya abriendo un poco la atención para lo que sea la próxima edición, ¿no? Si van a estar presentes, bueno, también como para estar objetando algunos detalles, que bueno, hoy por hoy tiene a tres equipos de Estados Unidos y a uno de México. Exactamente, bueno, ya que estamos para cerrar este tema, decir que Philadelphia va a recibir al Inter de Miami 20 horas, bueno, estamos 20, casi 20-10, y todavía el partido no ha empezado, y 22-30 estarán jugando el Monterrey ante el Nashville, la otra semifinal de esta League Cup, donde por supuesto todos estamos pendientes del equipo de Messi. Exactamente, ¿no? Viendo que si hay alguna magia más que pueda estar mostrando hoy. Veremos, es lo que los argentinos queremos. Exactamente. Bueno, tengo a alguien que antes, cuando era jugador, tiraba algunas magias. Sí. ¿Lo saludó el caballero? No sé. Y no, porque estaba... Estaba con la nota. Buenas noches, Luciano. Hablando con Roxana. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, Roxana, ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Bueno, veremos. Lo hacíamos, ¿no? Alguien que tiraba magias dentro de la cancha. Sí. Algo. Algo. Usted se lo presenta arriba, el muchacho... Y bueno, hay que tirarle peso, ¿eh? Es bueno. ¿O no? No, 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 no. Tiene espalda, ¿no? No, sí, sí, eso, lo puede refutar, sí. Lo puede refutar, ¿no? El hombre tenía... le decían el nombre del guante mágico. ¿Eh? Bueno, pero que hoy estaba oficiando como técnico, ya desde hace un tiempo, y bueno, este año ha tomado un desafío importante, ¿no? Porque viene en proyección ya hace un tiempo lo que es el ámbito del fútbol femenino y que es estar haciendo un poco de docencia, ¿no? Más allá de técnico, lógicamente, es mucha docencia lo que hay que hacer, en este caso, en el ámbito femenino. Lo tenemos al señor Jorge Sebastián, el Pequi Núñez. ¿Lo conoce usted? Creo que lo tengo, lo he escuchado un par de veces. Lo he escuchado. ¿Qué tal? Buenas noches para vos, Pequi. Buenas noches, Ariel, y buenas noches para el Pequi, para toda la audiencia también. Bueno, qué presentación, ¿no? Estamos muy... ¿exageramos mucho o no? Sí, capaz que sí, que me quieren mucho, porque si no, es mucho, es mucho. Muy bien, Pequi, vamos a hablar un poquito de este presidente. Bueno, ya hemos charlado un poquito con respecto a este año en el ámbito del fútbol femenino con Toro, en la Liga Regional de Río Cuarto. Y que, bueno, anoche se completó una fecha, bueno, una zona donde la Integra está integrando Toro, que en otras ocasiones ha estado integrando otras zonas, podemos decir, un poco más de otra categoría, ¿no? Más competitiva. Más competitiva, pero bueno, este año creo que eso marca... No es el hecho de... Me da la sensación, y bueno, quiero que me lo expliques vos, Pequi. Si bien hoy es Toro, ¿podemos decir que está en un momento de formación, más allá de que hay muchas jugadoras con experiencia? Sí, sí, totalmente, totalmente. Me parece que es un año de transición, es un año de mucho aprendizaje. Hay muchas jugadoras de experiencia, pero bueno, que por ahí no tenían un trabajo suficiente como para competir a los equipos fuertes, digamos, de la Liga, en caso de estudiantes, Atenas, Universidad, Balba Norte, hasta el mismo San Martín de Baquena, que volvió a hacer jugar el femenino este año, que está con un equipo fuerte también. Bien, estamos en un año de transición, lo que es acá en nuestro club, y bueno, dándole posibilidades a muchos jóvenes que vienen haciendo un buen trabajo, vienen creciendo a poco, como siempre les digo, que tienen que hacer las impresiones, sobre todo disfrutar, bueno, de la pasión que ellos tienen por el fútbol. Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches. Dialogamos con vos a principios de año, antes que empezara el campeonato, estaban en pretemporada, y vos ya sabías el desafío que tomabas, y sabías más o menos a lo que se iban a enfrentar. Bueno, creo que ya pasó esa primera parte, y se puede decir de alguna manera que ahora están en una zona donde sí por ahí pueden medirse, por ahí sabiendo que otros años, Toro sí tenía chicas con otro roce que venían de afuera, ya sea de Mercedes, de Maquena, bueno, este año son pura y exclusivamente todas de moldes, ¿o no? Sí, sí, es así, es así, bueno, nosotros por ahí podríamos haber clasificado si se nos dan algunos resultados a la zona de campeonato, pero hubiese sido, me parece que negativo, por un lado, clasificar, porque, bueno, los equipos que están en zona de campeonato son muy fuertes, y no íbamos a poder competir de igual a igual, pues la realidad, nosotros lo sabemos desde el principio de año, tenemos un plantel netamente de acá de Molde, una sola chica de San Pacho, dos chicas de San Pacho, perdón, después son todas chicas de acá de Molde, y bueno, sabíamos que este año va a ser en el tema de competencia, bastante duro con los equipos fuertes, pero hay mucho aprendizaje, como dije recién, y bueno, ahora la zona de complementación que estamos disfrutando, nos encuentra bien, pasamos el primer partido, y creo que por un descargo del árbitro vamos a ganar los puntos, porque tenemos incluidos dos jugadores municipales de Río Cuarto, anoche volvieron a ganar las chicas, así que en esta zona nos vamos a acomodar bastante bien. Muy bien, estamos dialogando con Jorge Sebastián, el Peque Núñez, técnico de las carreras del equipo femenino de Toro, que bueno, lo decía, anoche ganó 2 a 1, un resultado realmente alentador, me imagino, el hecho en condición de visitante, y bueno, decíamos este momento de estar de transición, de formación, de buscar nueva generación, y bueno, anoche tuviste el... debutaron 3 juveniles, ¿no? Sí, anoche, bueno, un partido con un municipal, en lo anterior, hoy hemos jugado a una de 13 años, ahí tengo a Ricky y a Naira Pérez, y anoche debutó a 3 chicas más, Naira Moreira, que son muy chicas, tienen 13 años, por ahí la edad, son muy jóvenes, pero bueno, ya se están preparando para lo que es primera división, de todos los hombres vamos dando minutos, cuando vemos que se puede, para que no sientan presión, para que sobre todo disfruten, crezcan disfrutando de jugar, que no tengan miedo, bueno, eso es lo más importante, si lo disfrutan, todo lo va a hacer un poco más fácil. Pecky, en lo que tiene que ver justamente con las chicas, con las más grandes, por ahí saben el rol que cumplen, de por ahí, de integrar a las más chicas, sabiendo que por ahí tienen que hacer ese recambio también, ¿cómo lo toman las más grandes, sabiendo de que por ahí, a principio de año, los resultados, por ahí no acompañan, pero se iban entrenando, ¿eso es bueno también? Sí, sí, porque nunca dejaron de entrenar, y nunca creo que fueron tan importantes los resultados, sino así el proceso, por eso lo venimos aclarando, desde un principio de año, que este año vio a ser así, para potenciar a los chicos que venían de abajo, para potenciar el grupo, sobre todo, y bueno, ya el año que viene, ver qué queda, capaz de otra manera, vamos a ver cómo serán las cosas este año, pero sí, sí, la más grande, la verdad que, que les acodija mucho a las nenas, a las más chicas, las cuidan adentro de la cancha, le dan confianza, y eso es importantísimo, porque uno le puede dar muchísima confianza, pero las que tienen que defenderla adentro de la cancha, son ellas. Bien, Becky, eso de la mano, va también, lo que está sucediendo con las juveniles, ¿no? Se siguen asomando buenos proyectos, digamos, uno pensando a futuro, en esto, de trabajar desde abajo, para no tener que estar, y renovando también a los planteles, que ya hace un tiempo que vienen, siéndolas experimentadas, ¿no? Pero para tener ese recambio necesario. Sí, sí, la verdad que sí, que tenemos un sub-14, que es la categoría de cancha grande que tenemos, que por ahí son las chicas que están asomando, que les falta, les falta tiempo, no hay que apurarla, y tenemos casi 25 chicas en sub-14, y hay varias que asomamos bien, otras que les va a costar un poco, una gran campaña a jugar al fútbol, que se lo están disfrutando de otra manera, aprendiendo, pero obviamente les va a ayudar un poquito más de tiempo, pero sí, sí, buenas jugadoras, y bueno, lo bueno es que nos podemos trabajar tranquilos, sin presiones, y por ahí los resultados son secundarios. Bien, sí, no, no, aparte del laburo, ¿no?, que vienen metiendo con el plantel superior, el trabajo, ¿no?, con las chicas, los padres, creo que también por ahí el grupo se hace reducido, pero es bueno también, ¿no?, porque sabés que contás con espalda, ¿no?, que trabajan ahí a pulmón para las nenas. Sí, sí, la verdad que el trabajo que hacen los padres es impresionante, yo por ahí me sorprendo por lo que le dedican, obviamente son sus hijas, pero bueno, pierden tiempo, por ahí de sus trabajos, de sus días, y fines de semana están siempre al pie del cañón organizando, acompañando a las nenas, la verdad que hacen un trabajo grande, el acompañamiento es grande, y bueno, y eso por supuesto que para ellos también es muy lindo que la familia los acompañe, y bueno, para todos, sentir el labio de tu gente siempre es lindo para hacer lo que te gusta. Muy bien, Pequi, te agradecemos este momento, y bueno, la próxima fecha, Juan, en condición de local, ¿no? Sí, este fin de semana, no jugamos, pero el día del niño, y la próxima jugaremos en local. La última de mi parte, metiendo en el fútbol femenino, Pequi, aprovechando tu vuelta, ¿cómo ves el presente de la primera, y cómo ves la parada que tienen el día jueves? ¿Masculino, ¿no? Sí, 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 aprovechando eso, sí. Bueno, son partidos muy importantes, que si querés tener el campeonato, si podemos ganar, obviamente que lo vamos a hacer, como salimos de todas las canchas a ganar, porque tenemos con... Pero bueno, también somos conscientes que nos vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, y sumar tampoco estaría mal un empate, por ejemplo, pero obviamente que lo vamos a provocar desde un principio, y son esos partidos que si querés pelear el campeonato, tenés que competir, tenés que competir, y obviamente si lo podés ganar, sería un empujón anímico grandísimo. Muy bien, Pequi, gracias por este momento, por esta charla, y bueno, ya seguramente vamos a cumplir un poco también para ir escuchando las voces del futuro de las guerreras que tiene hoy el equipo femenino de Toro. Bueno, Ariel Kuki, muchísimos gracias, un abrazo para todos, también bueno. Muy bien, la charla con Jorge Sebastián y el Pequi Núñez, el técnico de las guerreras del equipo femenino de Toro, que bueno, tres puntos, bueno, perdón, cuatro puntos, con la posibilidad de que se transformen en seis. Tiene más puntos Toro, porque es igual que la primera vez. ¿Cuántos puntos se arrastró? Creo que dos o uno, ahí le dio bien, estoy viendo aquí la tabla, tiene tanto como seis puntos. Bueno. había arrastrado dos de la zona de la fase clasificatoria y ver qué resolución toma el tribunal de disciplina, que por lo que adelantó un poco, es posiblemente que se le sumen dos puntos más. O sea que sería a ocho. A ocho y sería uno de los líderes. Bueno, bueno, arranque entonces para, yo creo que más allá de lo matemático, por ahí es lo más importante, es poder ver el resultado. Es el proceso. Es el proceso, ¿no? De cómo van respondiendo esa formación de cantera, ¿no? Que tiene. Sí, sí. Que está buscando desde abajo darle la formación, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, aprovechando para poder completar el plantel con las chicas que tienen más experiencia y ir haciendo ese recambio de a poco. ¿Nos refrescamos antes de la pausa? Agua y soda, rumi, pal, ahora no van a ser más cantidad, más calidad, bajo norma de seguridad, higiene y calidad. Agua y soda, rumi, pal. Es tan rica. Representante en coronel molde, Selvarni Estasi, comunícate con él al 3582 40 80 70. Bien, vamos a la pausa, también vamos a seguir desandando más información y tenemos promesa de ir palpitando lo que será el automovilismo este fin de semana. a nivel regional. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Cerdos y compañía, precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para coronel moldes y la región, venta mayorista y minorista, embutidos, promociones especiales, elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y compañía, Dante Alighieri 581, teléfono cuatrocientos sesenta y cinco ochocientos noventa y ocho. En Serialista Moldes, conocemos de cerca el trabajo en el campo y sabemos del esfuerzo necesario para producir, crecer y lograr buenos resultados. Nuestro compromiso es acompañarte en ese crecimiento. Somos Serialista Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, faena de animales, vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda. Frigorífico Coronel Moldes, ruta provincial veinticuatro, kilómetro dos, teléfono, cero tres cinco ocho dos, cuatro sesenta y seis, novecientos cinco, Coronel Moldes. Subasta Integral Premium de Carlos J. Lancer Sociedad Anónima. El mercado de hacienda para faena más importante del centro del país. Más de ochenta años en el sector. La subasta integral premium de Carlos J. Lancer Sociedad Anónima se nutre de hacienda gorda e invernada de distintos puntos del país. Sígalo a través del canal de YouTube. Carlos J. Lancer Sociedad Anónima. Gente de Palabra. Mi trescientos cincuenta y ocho. Teléfono cuatrocientos sesenta y cinco siete dos cero. Coronel Moldes. El turismo fiesta. Corre en Río Cuarto y vos no te podés perder esta oportunidad de vivir el automovilismo en su máxima expresión. Dieciocho, diecinueve, veinte de agosto. Las clases uno, dos y tres llegan al autódromo de la ciudad de Río Cuarto. Te esperamos. Vení con tu familia y disfrutá del turismo fiesta. Esto es Deporte al Día Radio por la cien punto tres. Volvemos con la segunda parte del programa donde lo decíamos, ¿no? Jornada de Copa Argentina. Colón en primer turno le ganó por dos tantos contra cero a Lanús. Con goles de Galván y también de Benítez. Fuerte cruce sobre el final del partido entre Paolo Goltz y el loco Leandro Díaz. Pero bueno, son discusiones fuertes que se terminaron separando y bueno, la clasificación de Colón. Rival de Talleres. ¿Rival de Talleres? Rival de Talleres. Muy bien. Independiente, veintiuna, treinta horas, estará jugando ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Y bueno, independiente que se lamenta porque no llegó el transfer, entonces no puede jugar el hijo pródigo que vuelve al club, como es Federico Mancuello. Tendrá que esperar unos días más para debutar con la camiseta del rojo. La nueva incorporación que tiene, independiente en este caso, no va a poder estar hoy por Copa Argentina. Bueno, en cuanto a vueltas al fútbol argentino, se dio una esta semana, no sé si fue ayer o antes de ayer, la de Ignacio Nacho Puseto. Resignió su contrato con el Watford, con el Brentford, perdón, de la Premier League, le quedó un año, lo rescindió y se viene a jugar huracán. El otro que puso a disposición, rescindir el contrato y ponerse a disposición de huracán, es el Cacu Romero Gamarra, que está en el Alain de Arabia Saudita, para sacar de esta mala situación al globo de Parque Patricios. Disculpe, pero ¿estabas siendo titular en el equipo de la Premier? No sé, pero estaba jugando en la Premier. ¿Tanto? Discúlpeme, pero por ahí a veces hoy a Reina creo que mucho más en hacerlo de diferencia. ¿Cuántos años tiene? ¿Es muy joven o ya tiene su carrera? 27 años. Bueno, muchos prefieren mejor hacerse en los buenos auros, ¿no? Sí, 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 pero bueno, por ahí hay otros que por ahí no la están pasando bien y decían volver a uno de sus amores. Bueno, en este caso lo necesita huracán, por eso es el regreso, ¿no? Bueno, ¿arrancó? Sí, 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 sí. ¿Va a ganar 1-0? Sí, tempranito. O el de Joseph Martínez. Joseph Martínez, ya está ganando el Inter de Miami en el gol a los 3 minutos del primer tiempo, van 16. Bueno, bueno, viendo acá, bueno, no sé qué irá a pasar después en la otra semifinal, ¿no? Si bien, bueno, los equipos mexicanos, creo que, bueno, hoy es una de las finales anticipadas, ¿no? Si no surge nada raro Inter, ya temprano arrancar ganando, tendría que estar sorteando sin problema esta llave. Sí, sí, bueno, en este caso está jugando de visitante. Veremos cuándo tendrá el debut de Messi en el campeonato, ¿no?, en la Liga, ¿no?, de la LMS, donde ahí sí el equipo de Inter diga que no, creo que no hay descenso, porque si no... No, no hay descenso. Claro, no lo estaría pasando bien, así que creo que ahora con estas llegadas, los tres jugadores de renombre, más los por ahí jóvenes que van llegando, creo que va a cambiar un poco el presente. Bueno, ha encontrado un buen socio, el de José Martínez, que, más allá de la amistad que ha hecho, ¿no?, una buena relación en los entrenamientos, bueno, hay que ver en lo táctico, también parece ser un buen acompañante en la parte futbolística, ¿no? Se completó la fecha del fútbol de la primera de la Liga Regional de Río Cuarto, no lo toco más. Yo saqué las manos de abajo del micrófono, porque va a tocar el cable, es inevitable tocar el cable si tiene las manos abajo del micrófono. La tengo acá. Y sí, no tiene ningún... ¿Por qué meter las manos ahí abajo? Bueno, es el movimiento, es el movimiento. Ahí está, mire, ahí está cómodo. Acá. Está como el señor de la mañana también usted. Pues junto a la manita, como en la iglesia. ¿Que se sienta acá? Sí. Ah, bueno. Lo decíamos, se completó la fecha anoche con el triunfo de Ateneo, que viene en plena recuperación. Boleada. Bueno, 3 a 0 le ha ganado a Estudiantes. Fue en condición de... En Cabrera. En Cabrera. Y ¿podemos decir un partido polémico? Sí. De acuerdo a las imágenes que hoy han llegado y que se ha despertado un poco... Un partido parejo con una polémica que fue trascendente, ¿no? Trascendente, sí, exactamente, porque fue la que terminó rompiendo ese empate. Ganó Atenas 1 a 0 con gol de penal. El tema es, el penal termina siendo polémico. Hay imágenes que, bueno, lo terminan reflejando, ¿no? Un poco por ahí la polémica, también desnudando un poco la decisión del árbitro que no está muy acorde a lo que fue la escena. Lo hablaba con Lucho recién por el micrófono. Lo que me sorprende a mí es que nadie protesta. O yo no sé si se sorprendieron y no sabían qué estaba pasando. O sea, hay un gesto del jugador de cabrera. Uno si lo mira hacia arriba, hay un movimiento. Después, creo que me da la sensación que es un poco exagerada la caída del hombre de Atenas. Sí. Bueno, Franco Torres que después lo cambia por gol. Exactamente. Bueno, con ese triunfo Atenas se coloca en el segundo lugar. Así es. Es el único líder, escolta, perdón, que tiene Acción Juvenil con 15. Es el escolta Atenas. 14 para Belgrano de Maquena. 13 para Toro, para el Deportivo Municipal de La Marea. Y para el Atlético San Pacho. Y 12 para San Martín. Después ya está un poco cortado del octavo para abajo porque tienen 9 y son 3 puntos los que los separan del octavo del séptimo. Bueno, 5 triunfos al hilo, ¿no? Porque Atenas termina debutando con Toro, ¿puede ser? No sé si había, no, en la primera fecha queda libre. ¿Tiene que quedar libre Atenas todavía? Ah, está bien. ¿Perdió los dos primeros? Claro. Sí. ¿Perdió en condición de visitante? Creo que había perdido. ¿Perdió con Toro en la primera fecha? ¿No? ¿Perdió con San Martín de Maquena? ¿Arrancó en la segunda? Claro, arrancó en la segunda, perdió ante San Martín y después perdió exactamente en condición de local con Toro que era un partido postergado, ¿no? Y después de ahí, en adelante, comenzó esa seguidilla de triunfo que hoy lo deposita en el segundo lugar. Sí, también hay que ver qué pasa de ahora en más porque me parece que ya no sé si va a poder seguir contando con los jugadores que había contado en ese poco receso que había tenido, ¿cuál de Messi? Sí. En el Federal A, que había metido varios jugadores del plantel profesional, por así decirlo, en la liga regional, que también a veces le había notado bastante en los resultados y en la forma de juego de Atenas. Hay que ver qué pasa ahora. Bueno, veremos. Porque hace poquito por el Federal jugó en Montemais y presentó el equipo prácticamente que había jugado con Toro. Lo presentó en el Federal y los equipos... ¿No estaban muy contentos los jugadores? ¿Fue el primer partido? ¿Primero jugó con Toro y después o primero con Argentino Montemais? No, no, con Toro. Sí, con Toro. Y ese equipo que pierde con Toro, a los días tuvo que jugar en Montemais y bueno, empató. Empató 0-0 y varios jugadores mostraron su... como que lo sorprendió el tan rotundo cambio que había puesto Bringas en el equipo. Exacto. Pero dijo que era necesario el cambio de jugadores. Bueno, después el viernes también le ganó el duelo a Estudiantes. Le ganó por penales, 10-9. Ataja el último penal, Bardín con los pies. Bueno. Bueno, lo decíamos antes en el arranque del programa de incorporaciones que se ha hecho en las últimas horas del día de ayer. La gente de San Martín y Vicuña Maquina ha sumado un nuevo refuerzo por la lesión de... Román López. Román López. Sí, que lo veíamos, ahora que me pongo a pensar, debe haber sido el muchacho que entró atrás de Coco Muñoz. Primero entró Coco Muñoz a la zona de vestuarios en muletas y atrás entró Román López también en muletas. Ambos con una rodillera. Creo que Coco es la pierna izquierda, me parece. Debe ser la derecha porque es con la que fue a trabar. Con la derecha y me parece que la de Román López es la izquierda. Era así el tema, que estaba ahí en el vestuario de San Martín el fin de semana pasado. Román López es el chico de las acequias, ¿no? Claro. Bueno, a causa de esta lesión de Román López, termina sumándose, ahora incorporando a Echeverry. Martín Echeverry. Martín Echeverry, hombre que en la apertura jugó para Riveros. Sí. Todavía no había terminado la apertura. Sí, lo terminó. No, no jugó. La última fecha no la juega contra Everton. Contra Everton, exactamente. En Gigena, que ahí se me... Escuché que había dejado para sumarse a Juventud Unida y a Coronel Baygorria a la zona campeonato. Y... ¿Jugó cuántos partidos? Y la fecha hay siete partidos, siete o ocho partidos. Siete partidos y bueno... Ocho. Ocho. Bueno, se ha sumado entonces a San Martín y Mecoña y Maquina. ¿Qué es lo que dice el reglamento específicamente? Uy, se lo leo. Uy, me agarró. Que jugadores que vienen de otro... que están libres o que vienen de otro... que no son de la primera A, en este caso, sí de la primera B. De la Liga Regional de Río Cuarto. Pueden sumarse... pueden ser... incorporarse... de esta forma, ¿no? Ya con un campeonato... Sí, empezado. Empezado. Bueno, a lo que decía el reglamento que hablábamos en Interno hoy... da a entender que le da opción a incorporar siquiera... Cualquier jugador. A Juventud de Valguerria también. Porque le saca un jugador en competencia, ¿puede ser? Sí. Exactamente. Bueno, no sé qué tiempo de recuperación tendrá también la de... Tiene que ser más de seis meses, ¿por qué dice eso el reglamento? Bueno, en el caso de José Muñoz... Bueno, veremos. Si está en la misma... digo, si está en la misma altura de lo que pasó con San Martín. Sí, por ahí con lo de César Lamba no se usó, ¿no? No. No trajo nadie, Tor. Bueno, veremos si pasa por la cabeza de la dirigencia de Tor... de traer a alguien ahora por la lesión de Muñoz... que también, sí, debe superar los seis meses de... Y también, si realmente lo cree necesario, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, el boletín salió hoy, se dio ya... Y está sancionado Martín Echeverry. Tiene un partido de... De suspensión. Sí. Bueno, y también, bueno, Gonzalo Tello llegó a las cinco tarjetas amarillas. Es una ausencia que tendrá el día jueves Toro. Bueno, una ausencia importante para un partido importante. Sí. Y hay que ver si da toda la sensación que no estaría en óptimas condiciones el SEBA. Veremos. Veremos a ver que... En definitiva, si prefieren cuidarlo un partido o si ir a jugar. Bueno, exactamente. Vamos a la pausa. Antes de la pausa, ¿quieren ver el golcito que hizo este chico apodo de Messi? A ver, che. Mire, ahí tiene. Púmale. A la ratonera, papá. Remate exigido, ¿no? Mira. A ver. Contra el palo. No puede ser ese va... ¿El arquero? ¿Se largó para atrás el arquero puede ser o no? Se larga para el costado. Si sale para adelante, se lo ataja. Puede ser, ¿eh? Bueno, 2 a 0 está ganando entonces el Inter de Miami que va dando algún pasito para llegar al final. Vamos a la pausa. Después tenemos promesas de automovilismo para estar charlando. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Agrocampo, acompañando al productor agropecuario. Comercialización de granos, inversiones, seguros agrícolas, junto a las principales aseguradoras del mercado. Allianz, Río Uruguay, Nación, San Cristóbal, Galeno, provincias seguros, entre otras. Mercados disponibles, futuros y opciones, las mejores alternativas para canalizar operaciones en DólarMep, fondos comunes de inversión, bonos y acciones, línea integral de agroquímicos. El mejor precio en fertilizantes e insumos, distribuidores directos de Don Mario, genética de avanzada, agrocampo, al servicio del productor. Intendente Vicario, ciento siete, contactos, treinta y cinco ochenta y dos, cuarenta y tres, sesenta y dos, cuarenta y siete, y treinta y cinco ochenta y tres, sesenta y cuatro cero cero dieciocho. Coronel Valdés. Ático, donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir, cenito jeans, María Amores, abacal, hombre mujer, seguinos en nuestras redes y descubrí todas las novedades en Coronel Moldés, Ático, Vicente Bagione doscientos ochenta y uno. Arneo dos silajes, servicio de picado, embolsado de silos aéreos, camiones equipados y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente, acorde a sus exigencias. Cabrera seiscientos ochenta y seis, teléfono tres cinco ocho dos sesenta y cuatro noventa ochenta y uno, Coronel Moldés. Carnicería Juan Enrique, carnes de primerísima calidad y al mejor precio. El sabor de lo casero, salamines, bondiolas, panceta, chorizos, morcillas, dantelieri y ameguino, pedidos al cuatro seis cinco uno cinco cinco. Bionutrir es una empresa productora de premezclas, vitamínicas, minerales, concentrados proteicos, alimentos balanceados, aditivos, suplementos estrozados y pilares de un nuevo sistema de alimentación animal. Bionutrir, rompiendo paradigmas en nutrición animal. Representante en Coronel Moldés, Facundo Moiso, tres cinco ocho cuarenta y tres setenta y tres ochocientos cuarenta. Jonathan Sufía Urre, tres cinco ocho tres cuarenta y uno setenta y cinco treinta y cuatro. Roticería Doña Marta, el sabor de lo recién elaborado, deliciosos productos, variado menú del día. Aprovechalo, disfrutalo. Roticería Doña Marta, la buena cocina como en casa. Deliverizan Martín cuarenta, teléfono cuatro seis seis ochocientos setenta. Sportwear. Ropa deportiva hombre, mujer y niños en Belgrano y Moreno. Recibimos todas las tarjetas. Contado quince por ciento de descuento. Círculos de venta. Veinticinco por ciento de descuento. Regalos en grupo. Encontranos en Instagram y Facebook. Whatsapp tres cinco ocho cuarenta y tres setenta novecientos cincuenta y uno. Fotocopiadora centro. Fotocopiadoras anillados, plastificados. Impresiones en general de diferentes tamaños. Impresiones en diferentes tipos de papel. Trabajos personalizados para eventos especiales. Amplia variedad en artículos de librería escolar y de oficina. Trámites por internet. De tu consulta no nos molesta el whatsapp tres cinco ocho dos cuarenta y cuatro noventa y dos treinta y cinco. Encontranos en las redes sociales como fotocopiadora centro. Y enterate de todas las novedades. El turismo pista corre en Río Cuarto y vos no te puedes perder esta oportunidad de vivir el automovilismo en su máxima expresión. Dieciocho, diecinueve, veinte de agosto. Las clases uno, dos y tres llegan al autódromo de la ciudad de Río Cuarto. Te esperamos. Vení a disfrutar del día de la niñez. Un espectáculo a pura velocidad, pasión y adrenalina. Vení con tu familia y disfrutá del turismo pista. Estudio Jurídico Álvaro Piola, abogado. Derecho civil y comercial, laboral y familia. Contratos, sucesiones, cobranzas, divorcios, despidos, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, reclamos ante ART. Avenida 9 de julio, seiscientos diecisiete, teléfono cuarenta y tres, veintiséis, setenta y tres. PIH Agro, Piati e hijos, maquinaria, implementos, servicios, agente oficial, Pauni, Plantium, El Calden, Rolos, Pisa, Rastrojos, Espacios Verdes. PIH Agro, Piati e hijos, aferrate a lo bueno. Teléfonos tres cinco ocho dos cuarenta y uno veinte cero tres, tres cinco ocho cuarenta y tres sesenta y tres seiscientos. Frigorífico Coronel Moldes Sociedad Anónima. Una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda, ruta E ochenta y seis, kilómetro dos, teléfono cero tres, quinientos ochenta y dos, cuarenta y seis sesenta y nueve cero cinco y cuarenta y ocho treinta y nueve setenta y seis. Coronel Moldes. Claro, agente oficial en Coronel Moldes, Ivana Pugliese, venta de celulares y accesorios. Venía Claro, mantenemos el número de tu anterior compañía. Podés cambiar tu equipo, recuperar tu línea y los mejores beneficios en tu plan. Se reciben tarjetas de crédito, efectivo o pagos en tu próxima factura. Claro, San Martín sesenta y dos. Contacto tres cinco ocho dos cuarenta y cuatro cero seis seis siete en Instagram, claro punto Moldes. G.S.A. Insumos de Guillermo y Santiago Angeli. Insumos en general para el agro, compra de cereales, Roqueza, Espeña y Cadaía. E.S.A. Agro Insumos. Teléfono tres cinco ocho dos cuarenta y cuatro treinta y seis treinta y cinco. Soluciones Contables. La confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo. Soluciones Contables. Impositivas, financieras, laborales y previsionales a personas físicas y jurídicas. Trámites jubilatorios, negocios inmobiliarios, División Seguros Generales. A través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros. Soluciones Contables. A Meguino cincuenta y nueve. Teléfono cero tres cinco ocho dos cuatrocientos sesenta y cinco cuatrocientos ochenta y nueve. Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio por la cien punto tres. Muy bien, transitamos los últimos minutos de la jornada del día de hoy en este día martes. Y lo decíamos, confirmados los días y horarios para los equipos de Coronel Moldes en el ámbito de la primera de la Liga Regional de Río Cuarto y también de la primera B. Exactamente, ya está lo que es la programación para los equipos de la primera A, de la primera B, donde por supuesto que Acción Juvenil va a recibir a Toro el día jueves veinte en tercera, veintiuna treinta en primera división. En cuanto al lado de Everton, va a estar jugando el día domingo trece horas en tercera, quince horas en primera división, recibiendo a Roncedo. Por el lado de la primera división B, el viernes estarán jugando Belgrano frente a Juventud Unida de Coronel Balgorria, veinte treinta en tercera, veintidós horas en primera. Y el día domingo, diez y media de la mañana en tercera, doce horas del mediodía, Universidad va a estar recibiendo a San Lorenzo de Bules. Muy bien, lo decíamos anticipando lo que se va a vivir este fin de semana. Es una fecha que normalmente es tradicional, por ahí en esta fecha de agosto, siempre hoy en la festividad de la niñez. También se ha sumado, de alguna manera, en unos tiempos muy atrás, ¿no? Uno se acuerde cuando era niño, ¿no? El automovilismo del Club Atlético Peñarol de Bules. Y tendrá este fin de semana su presentación en el circuito Pedro de Vale. Y lo tenemos aquí ya trabajando, y es un poco el portavoz del grupo de trabajo del Club Atlético Peñarol de Bules, a Fernando Galo. Bueno, Fernando, ante todo, buenas noches para vos. Buenas noches, Ariel, a vos y a toda la gente amiga de Coro del Móblez. Bueno, Fernando, ¿cómo se está trabajando en el circuito, bueno, teniendo en cuenta que han tenido algunos inconvenientes en algunas fechas anteriores, lo que ha hecho que se tuviera que reprogramar el uso del mismo para poderlo recuperar? Sí, nosotros, lamentablemente, la segunda fecha, que fue en mayo, acá en Bules, no presentamos la pista como habitualmente lo presentábamos. Hubo un problema interno en el club, y bueno, política por medio, todas discusiones, y llegaron a que no se presentara el circuito como tiene que estar, como se le presenta Peñarol. Así que tuvimos que participar, de hecho, nunca se había dejado de correr en la final, y tuvimos que dejar de correr en abundancia, en los cuarenta y pico años que vivimos, nunca se dejó de correr, porque, bueno, no se daía. De hecho, le pedimos disculpas a los corredores, bueno, asumimos el cargo, aunque uno no tiene la culpa, pero bueno, allí tenía que poner la cara. Y bueno, en este momento me tocó a mí, así que... Y bueno, y por eso tuvimos que ir a correr tres carreras a Arrano, y bueno, para hacer la pista, hicimos una pista nueva, nos costó mucho dinero, así que contratamos una empresa de San Pacho, o de Corsa, para hacer la pista, porque no tenemos herramientas, nadie nos presta, lamentablemente, uno está en una situación complicada, pero bueno, por ningún motivo, no hay, así que tuvimos que recurrir a esto, hicimos, presentamos un circuito, la gente de la Federación vino, el otro día, como estaba el Corotista, el fin de mes, el Corotista vino cuarto, vino a darlo, bueno, se fue muy gratamente contento, porque vio que se hizo mucho en la pista, se hizo en pista nueva, nueva, así que el piso está barro, bueno, así que bueno, vamos a esperar a la gente ahora el domingo 20, que a ver cómo se comporta con 60 autos tirando. Bueno, o sea, creen que poder llegar a lo que anteriormente se presentaba, ¿no?, el circuito que era parte del espectáculo, ¿no? Vos sabés que creo que está mejor que nunca ahora, mejor que otras veces, porque, bueno, se hizo un trabajo como, que dejó 25 metros de ancho la pista, se va a usar el 18, pero tiene, tiene todo bien marcado, tiene toda la pista pareja, bueno, se hizo con herramientas para hacer una pista, porque antes no tenemos, la carta de pila, máquinas de arrastre, tenemos doblación, bueno, con todo lo que tiene para hacer una pista, se hizo ahora, así que se formó una pista, un piso totalmente nuevo, así que yo pienso que los pilotos le van a gustar mucho, y bueno, las que han ido a verlo, están exactamente contentos y felices, porque Randa, y precisamente lo han felicitado mucho, porque, pues, está la pista, ¿no? ¿Han tenido algunos la posibilidad de circularlo con los autos, o simplemente directamente se va a probar el domingo? No, no, giraron cuatro vueltas el otro día, para marcar la pista, para marcar las gomas, porque, bueno, para, se usa porque hay el giro, para no marcarlas de distintas formas, así que fue un auto, giró cuatro vueltas para ver dónde dobla, no se modificó nada, así que, pero, alguna, como se sacó todas las gomas, se hizo todo, 25 metros, la pista me dio 12 metros, queda más ancho, entonces, bueno, hacer el radio de giro, hacer las cuerdas, para poner las gomas, que son las que limitan las cuerdas, ¿no? Bien, Fernando, bueno, si bien estamos a mitad de año, más allá de estos inconvenientes, en el circuito, ¿qué balance están haciendo hasta ahora, en cuanto a lo deportivo? En cuanto a lo deportivo, es muy bueno, porque tenemos 57 autos en promedio por carrera, para nosotros es satisfactorio, pero hay también satisfactorio, porque estamos, nos bajó el, nos bajó el, el promedio, el otro día en Serrano, que bueno, 45 autos, 48 autos, perdón, que bueno, hubo un problema de, de autos que no podían ir, giraron, se rompió, bueno, pero, está más lejos, así que la gente, bueno, bajó, pero nosotros acá ya tuvimos, 60 autos, encerramos, tuvimos 62 la primera carrera, 60 la segunda, así que bueno, ahora vamos para la quinta, que, que vamos ya, a tener un, 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 40 autos, hoy martes ya, así que, pensamos, vamos a hacer que los 60 autos, y deportivamente, se han brindado, muy buen espectáculo, han sumado, autos nuevos, se han, categoría, en la categoría, estamos diciendo, 15, autos promedio, o sea que no es que hay una, una categoría que tiene 40 autos, 30 autos, y la otra tiene 7, o tenemos todos, 15 autos, 12 autos, por carrera, así que eso, eso nos deja, contentos a nosotros, y bueno, a todo el grupo de trabajo. Bueno, ya está establecido que, que este año, Bulnes y Serrano, serán los únicos escenarios, ¿no? Sí, tenemos la posibilidad de ir a Rufino, eh, porque la gente de Rufino, no, no estuvo hablando, fuimos a ver la pista, eh, de hecho ya marcaron, trabajaron la pista, Rufino Santa Fe, que está, bueno, a 20 kilómetros más, más lejos de Serrano, no sabía tanto, porque bueno, hoy en día, ellos tienen la pista, ya tienen la pista, armada, así que, de esta teoría que corrió en ellos, eh, así que, bueno, tenemos que ver si podemos ir ahora, una, la próxima fecha, que ya está, ya gramada, tenemos que ir a los autos, probar si, si, si está bien el piso, si está bien todo, para hacerlo allá, y si bueno, Serrano también ya está confirmado, que, que ya es, que es pieza, es pieza clave, el año que viene, ya se va a sumar de vuelta a Alejandro, porque bueno, cambia la gente, de la municipalidad, así que, más humil, hablo de Echeverry, que es tuerca, y bueno, así que le dan la mano a todos los chicos, para hacer la pista en Alejandro, vuelve ese circuito, que es bárbaro, y bueno, siempre están en algunos pueblos, acá, en las municipalidades, que quieren colaborar, para hacer pistas, y ya, pero hoy en día, se ha puesto, muy, muy complicado, muy complicado, así que, vamos a ver qué pasa, en el viernes, por ahora tenemos que, este carril, y dos más, pasarán el, el 2023, el canelto 2023. Bien, ¿hay algo preparado, en especial, para el domingo, o simplemente, los brazos abiertos, para, ver de nuevo, el Pedro de Valle, en movimiento? Sí, no, tenemos, vamos a ir, a sortear algo, para el bien niño, como corresponde, como, siempre se hacía, vos recién comentaba, el molde, nosotros tenemos siempre, la gente, el doble de Valle, así es, con el Everton Club, hacía las carreras, en el viejo, parque municipal, y, fíjate vos, lo que hacíamos, sorteaban, entre los, los tres instituciones, sorteaban, bueno, y ahí tuvimos, el aeroclub, sí, imagínate ahora, si te hiciste eso, ¿qué es eso? Sí. Siempre me acordaba, la gente, la amiga, le llevaban los chicos de vuelta, en avión, era un sueño, pero bueno, lamentablemente, no se puede más hacer eso, casi nada, así que bueno, vamos a sortear el año, para el niño, y bueno, vamos a esperar que la gente, vuelva la competencia, disfrute el día, que nos toque un día lindo, que bueno, no pase nada, y que, que la pista se comporte, y para volver a brindar, el espectáculo que la gente, que la gente, que la gente, que la gente, que la gente brinda, y bueno, y no pasar el trago amargo, que pasamos en mayo, ¿no? Exactamente. Bueno, Fernando, te agradezco este, este momento, y bueno, toda la suerte para el domingo, ¿eh? Así que, muchas gracias, por la nota, y bueno, lo esperamos a ver si el domingo, vamos a compartir una noche, una tarde, tranquila, y en familia, muchas gracias. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo. Muy bien, así con Fernando Valo, portavoz del Club Atletico, Peñeral de Bullets, en el ámbito del Departamento de Automovilismo, que este fin de semana, tendrá el regreso del mismo. Bien, Juanjo, me pregunto, buenas noches, a la mesa de Deportes del Día, Acción Juvenil, ¿tiene alguna baja, para jugar contra Toro? Y, para decirle que, Juanjo, que sí, Gabriel Bufari, ni sale con cinco tarjetas amarillas. Bueno, será una de las bajas, ya vamos a estar, seguramente el jueves, o mañana, ya estableciendo, pero, la transmisión vamos a tener, a través de colegas, vamos a estar, llevándole, lo que sea, lo que esté sucediendo, en Generaldeza. Nos vamos, 2 a 0, sigue ganando, Linter. A ver, que tiene el micrófono cerrado. A ver, che, no, apague todo, tengo más ganas, y me que. Está por terminar el primer tiempo. Ahí va. Bueno, nosotros también, estamos por terminar el primer tiempo. Vamos a 2 a 0. Nos vamos. Esto fue, Deporte al Día Radio, el compacto informativo del deporte por Radio Ciudad, FM 100.3.